¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal para hablar de un jugador que va a ser refuerzo de River, que se trata de Rodrigo Aliendro. El mediocampista de 31 años, ya podríamos decir ex jugador de Colón, se va a sumar al plantel de Marcelo Gallardo. Y lo más importante es que va a poder jugar la Copa Libertadores con nuestros colores. ¿Y por qué aclaro esto? Porque Aliendro tiene o tenía contrato con Colón hasta el 30 de julio. Y por este motivo, Falcioni lo quería poner en la lista de Buena Fe para utilizarlo para Colón, obviamente, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y si esto pasaba, Aliendro, por más que llegara a River, no podía disputar dicha competencia con nuestros colores. Bueno, finalmente, Falcioni no lo convocó para el partido contra Huracán, que terminó perdiendo Colón, porque finalmente va a dejar la institución y se va a sumar a River en las próximas horas. River lo va a sumar a su lista de Buena Fe junto a Beltrán y va a jugar la Copa Libertadores para nosotros. ¿Y cómo hizo River para resolver esto de manera rápida? Porque ya la semana que viene comienza en los octavos de final. Bueno, la directiva de River llegó a un acuerdo con Vignati, el presidente de Colón, para que Gallardo justamente sume a este refuerzo y lo pueda utilizar para la Copa Libertadores. El motivo, la dirigencia de River se comprometió en comprar un porcentaje extra de la ficha de Alex Vigo. Recordemos que a principio del 2021 River compró el 50% de lateral cuando un año después River se lo cedió a Independiente, donde se encuentra jugando, y bueno, de Santa Fe hicieron un reclamo por un tema de ganancias por este préstamo. Y bueno, fue el primer punto de la discordia en los últimos tiempos con la directiva Zavalera, que luego se puso más complicado con el tema de la salida rápida de Lucas Beltrán. Pero bueno, River se va a comprometer, como les dije, a comprar ese porcentaje restante de Vigo. Y de esta manera se saldaron, por así decirlo, las cuentas con Colón. Y Lucas Beltrán y Rodrigo Aliendro van a jugar en River. Y no solo eso, como les dije, también la Copa Libertadores. Les recuerdo, Millos, que Rodrigo Aliendro, como les dije, tiene 31 años, va a llegar en condición de jugador libre de Colón de Santa Fe. Por eso él tenía la decisión de dónde jugar, porque también Independiente lo quiso, también en un momento lo quiso Boca. No sé si en este mercado o en el anterior, pero Rodrigo Aliendro terminó decidiendo jugar en River Play. Eso es muy meritorio de su parte. También se peleó con el representante para hacer fuerza y venir a River. Él le pidió al presidente de Colón de que pueda arreglar con River y no estar en la lista de buena fe de Colón para poder jugar, como les dije, la Copa con el millonario. Rodrigo Aliendro, que tuvo un paso por Chacarita, por Atlético Tucumán y bueno, por Colón de Santa Fe. Que es un jugador que tiene condiciones y características de los mediocampistas que le gustan a Marcelo Gallardo. Un mediocampista de recuperación, de presión, de buen pase, que tiene llegada al gol también. Yo creo que Aliendro puede cumplir, por así decirlo, la función que tiene Enzo Fernández actualmente en el equipo de Marcelo Gallardo. Como sabrán, como les conté en el anterior video, Enzo Fernández está vendido al Benfica y va a quedarse en River hasta diciembre. Obviamente cuando se vaya, Aliendro tranquilamente, si se logra afianzar, puede cumplir la función de Enzo Fernández. A continuación vamos a escuchar la palabra de Marcelo Gallardo, en donde justamente ratificaba esto que le acabo de comentar, de que Rodrigo Aliendro y Lucas Beltrán van a jugar la Copa Libertadores con River Play. Vamos a tener la posibilidad de sumar futbolistas también. Tal vez no los tuvimos ahora, pero bueno, mañana estará, bueno, ya Lucas Beltrán y Aliendro estarán con nosotros. A partir del lunes, mejor dicho, Aliendro que ya llegaron a una situación, a un acuerdo con gente de Colón y podrá viajar para Buenos Aires, hacer su revisación médica y podrá sumarse a partir del lunes con nosotros si todo va bien. Y bueno, a Lucas Beltrán ya lo tenemos, o sea que está bueno que puedan venir a sumar. Y antes de terminar, Millos, que está la frutilla del postre del video, por así decirlo, es que todavía sigue muy latente la llegada de Luis Suárez a River Play. Para nada se cayó ni se estancó, sino que se sigue a la espera de la respuesta del uruguayo. Hace poco fue el cumpleaños de Messi, se lo vio a Suárez en el cumpleaños de Lionel con su esposa, distendido, obviamente todavía en vacaciones, no le llegaron todavía una propuesta, o mejor dicho, no le llegó una propuesta concreta para seducirlo, porque lo tentó el Ajax, el Barcelona, pero el conjunto holandés descartó la posibilidad de contratarlo, y el Barcelona, en el caos que está institucionalmente, económicamente, dudo que lo pueda traer de nuevo. Así que River sigue a la espera de que Luis Suárez le dé una respuesta, que sigue estando. Y justamente en la conferencia de prensa en el día de ayer, luego de la victoria 2-1 ante Lanús, Gallardo habló sobre el tema Luis Suárez, y dijo algo muy alentador que lo vamos a escuchar a continuación. Como es un futbolista de élite, y claramente necesita, ahora en este momento está haciendo también una recuperación de lo que hizo, de esa limpieza que hizo en su rodilla, o sea que está transitando un momento de recuperación, o sea que por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar. Entonces, el tiempo es acorde, nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su evolución. Si él estaría para jugar mañana, y los tiempos para nosotros también correrían mucho más rápido, porque necesitaríamos un jugador de ese calibre para tenerlo mañana mismo. Pero en este caso tiene relación el tiempo de él y su recuperación con lo que nosotros podamos esperar. van de la mano. Entonces, por eso estamos tranquilos, porque no es que estamos esperando un futbolista que ya está para jugar mañana. No, estamos esperando un futbolista que está haciendo una recuperación, de acuerdo a lo que se hizo hace no mucho tiempo, y bueno, y si dan los tiempos y se conectan las posibilidades que sí, que hay de los dos lados, y buena disposición de los dos lados, estará o no estará. Pero bueno, en definitiva, el intento nosotros lo hicimos, y él tiene deseos, él mostró entusiasmo, y mientras esté eso, está bueno. Si no hubiésemos estado entusiasmo, no estaríamos acá esperando una decisión de él para poder llegar. Y lo de Borja se trabó un poquito, pero esperemos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar. En eso están trabajando los directivos muy bien y esperamos que se pueda hacer. Ahí como escucharon a Marcelo Gallardo, él mismo dijo que Suárez mostró el deseo y tiene el entusiasmo de jugar en River, algo muy alentador para su llegada. También recalcó que es un jugador de elite, que lo van a esperar. Así que veremos qué termina pasando, Millos. O sea, no es una locura pensar en el día de hoy que Suárez puede sumarse a River. Veremos, hay que esperar, hay que tener los pies sobre la tierra. Pero la chance está muy latente de que se pueda dar y sería un gran batacazo. No sé si batacazo, pero sería un fichaje terrible para el fútbol argentino, como se los vengo diciendo desde que comenzó el tema Luis Suárez en River Play. Y también Gallardo en la conferencia aclaró un poco lo que pasó con Miguel Borja, porque yo en un video dije que prácticamente ya era jugador de River, pero lamentablemente se metió el Palmeiras en el medio y tiene una disputa con Junior con tema plata en la venta y no se logran poner de acuerdo y por eso trabó un poco la negociación con River. Pero Gallardo también en la conferencia dijo que espera que en esta semana se pueda solucionar y confía de que Miguel Borja se va a terminar sumando a River Play. Así que bueno, Millos, hasta acá el video del día de hoy. Más que nada era para contarles que Rodrigo Aliendro va a ser refuerzo de River, que va a poder jugar la Copa Libertadores con nosotros, al igual que Lucas Beltrán que se sumó en estos días al plantel millonario y que Gallardo siga a la espera de que se pueda solucionar el tema de Miguel Borja para que sea también refuerzo de River y se termine de confirmar y con la esperanza intacta de que Luis Suárez termine dando una respuesta positiva para River y sea la bomba del mercado de pases. Así que bueno, Millos, si les gustó el video ponganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River, les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que bueno, Millos, hasta acá John por hoy y nos estaremos viendo en la próxima.